¿Qué es la idea de la participación de la jornada de hoy en la tarde? La idea de la participación de la jornada de hoy en la tarde es un panel como conversatorio, vale decir, la intervención de varios colegas de un modo más flexible que si se tratara de ponencias duras, rígidas, que no conversan entre ellas, con un perfil de la situación de la libertad de expresión en el sistema interamericano, con un perfil o recostándonos sobre el estado de la democratización de los medios. Vale decir qué debates existen en algunos de los países de la región, qué previsibilidad hay y cómo desde la Argentina miramos eso bajo la lupa, digamos, de la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual. Cuando hablamos de comunicación democrática, lo que se pone en juego, yo diría, son dos tipos de pluralismo y de diversidad. Uno que hace al afuera de los medios, si quiere denominarse así, que hace al paisaje mediático, cantidad de propietarios, diversidad en la propiedad, diversos orígenes de programación. Y otro registro que tiene que ver con la comunicación democrática, hace a la pluralidad interna de los medios, que hace a la multiplicidad de voces, a la multiplicidad de opiniones por parte de periodistas, creativos, guionistas, actores. Entonces, me gusta decir a mí algo así como que existan muchos álbumes y muchas figuritas para hablar de pluralismo y diversidad y no un solo álbum con variadas figuritas que están en un solo álbum de un solo dueño. En términos comparados regulatorios, Argentina les lleva a un campo. Después de haber sido la peor de América Latina, hoy, según dice el relator de Libertad de Expresión de Naciones Unidas, es una de las más avanzadas del mundo. Si bien faltan cosas, el paisaje que se propone, el nuevo diseño legal en términos de techos de concentración, de propiedad y de programación, así como la plataforma de pluralismo y diversidad por las vías de la cantidad de personas que van a poder acceder en términos jurídicos que antes estaban limitados, cooperativas, fundaciones, pueblos originarios, escuelas, universidades. Entonces, digo, da un abanico de posibilidades que bien desarrollado daría un contexto de pluralismo y de diversidad, insisto con las palabras porque es lo que dicen los relatores de Libertad de Expresión que hay que lograr, bastante más adelantado de la mayoría de los países de América Latina donde tienen situaciones de concentración muy serias, caso México, o retrasos muy pronunciados en términos legislativos para que las entidades que no tienen poder económico puedan acceder, como el caso de El Salvador o como el caso de Guatemala, por ejemplo.